Estamos con mi pana, un joven guapo, un joven bebé, guapo, emprendedor, heladero, tu vendes chifles y helados, claro chifles y helados, los papichifles, papichifles, que tal los papichifles, los helados de humo natural, y que tiempo tienes vendiendo helados, tenemos un mes y medio, ah, y helados de que nomas tienes, bueno empezamos con el de yogur natural, vainilla y el de chocolate, estos son los aderezos que usted le puede colocar a los helados, y tenemos variedad de sabores, los fines de semana, por decir, tenemos helados de vainilla, chocolate, de mango, de capuchino, ahorita sacamos el de mora, y hemos tenido buena aceptación, gracias, así le va bien, ¿dónde está ubicado? ahorita estamos en la Real Estamarindos, la avenida Real Estamarindos, entre el restaurante Paprika y la Parriñada El Puzo, aquí en Porto Viejo, claro, Porto Viejo, porto viejo, ay ya, hoy, pero a usted si le gustan las mujeres, claro, usted es casado o soltero, no sé, 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 o llámala a la pelada, llámala, a Chocri, que va a presentar una pelada, ya hay uno, ahí ve, va a presentar una pelada, a ver, ¿cómo será? ahí viene, ve esa pelada, mira eso, ve, ve, te presento un amigo, a hoy, sácate la marcarilla para que te vea, para que te, ponte para acá, para que te vea, mira eso, ve, ¿qué tal esa pelada? es que nosotros ya nos conocemos, Julio y Ignacio, ¿cómo? conocemos, o sea, él también entrena, él también entrena, en el gimnasio, pero usted si le gusta a las mujeres, claro, ¿qué le gusta a ellas? ¿o no le gusta a las plenas? es bonita, hay que aceptarla, o no, si, si le gusta o no le gusta, claro, le invito a dar un helado, ya, 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 ya no, ya no, lo que pasa es que yo comí helado, pues, a mí, a mí me quiere sacar un helado, a mí hasta que me quiere sacar un helado, a mí hasta que me quiere sacar un helado, a los hombres maduros, oye, a mí hasta que me quiere sacar un helado, yo soy muy joven por ahí, adiós, sí, es muy joven, ¿cuántos años tienes de? tengo 24, desde mi edad, pues entonces somos amigos, a ella le gustan los viejos, los viejos, ¿cómo es cuántos años? de 40, sí, o sea, María ya no, María ya es anciano ¿eh? María ya es anciano, te gustan los veteranos, María a ti sí te gusta chupar ¿eh? a mí sí me gusta chupar, ¿y a usted? también, oye, ya, que invito a la gente que venga aquí a tu helado, sí, venga, aquí viene, nos atendemos atención de qué hora, ¿qué hora? desde las 11 de la mañana y por ahorita el toque de acá hasta las 7 de la noche pero de ahí hasta las 10 de la noche, y los viernes o domingo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche ¿helado de qué lo mantiene? ahorita tenemos el helado de vainilla y mora, pero tenemos de mango yo quiero un helado de eso, ¿de qué? un helado de eso quiero yo ¿de eso? de eso, de eso, ¿sí tiene helado de eso? bueno, por ahora no, hay que ver si nos da disponibilidad es que no hay que ver si nos da disponibilidad de ese tipo de helado ay, qué helado, es tremendo helado yo soy caliente, yo no soy helado 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 yo no era así, yo, él me dañó así, así dice ella Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, pasen bien Cuídense, un besito a todos Igualmente, pasen bien, muchas gracias Chévere Denle un besito a la pelada Un besito